¡Muidado! 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 ¡Quién! ¡Muidado! 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 Que a fondo acelera ¡Ya! ¡En el silencio me vas a escuchar! ¡Ya! No pienses que te voy a atormentar En la desgracia del mundo que vives No me interesa causarte dolor y felicidad Yo no quiero que tú me traigas Ni tampoco hacerte sonreír Yo vengo de donde no existe el reloj Donde se encuentran las almas en pena Donde la luz del sol ya ha visto nacer Donde las flores no pueden crecer Donde las flores no pueden crecer Donde las flores no pueden crecer